Me ama, sé que Cristo me ama, me ama por amor eterno. Me mira y me ve en mi pobreza, y en ternura me llama a su hogar celestial. Me busca, o al pastor al rebaño, me busca, pues por mí Él sufrió. Me encuentra en los cerros perdidos, me recoge en sus brazos, verdad. Me cuida, sé que Cristo me cuida. Me cuida de peligro mortal, me libra de pecados. Me protege de engaño, me circunda de amor. Me alienta, cuando triste me alienta. Me brinda, me brinda, gozo que celestial. Me inspira, su presencia me inspira. Mi alma goza esta vida, todo es por Jesús.